Me gusta como te ves Sientes la curiosidad Te prometo nada más Todo lo de mí querrás Lento me acerco a ti Sé muy bien lo que decir Suspiras como si Nunca nadie, nunca nadie, nunca nadie Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Sé que quieres saber Dónde te puedo llevar Nos alejamos de las rocas Nos adentramos en el mar Tus dientes en mi oreja, suspiras en mi oído La luz en ti refleja, ahora estás conmigo Puede ser que ya nunca más vuelva a aparecer Pero si me dices de él Es solo una fiebre que arderá Un latido de más Somos solo tú y yo Y lo demás está de más No dejes de mirarme así Ya acercatemos a mí Con el viento de partir Pero no podemos seguir Suspiras como si Nunca nadie, nunca nadie, nunca nadie Tú sientes en mi oreja, suspiras en mi oído La luz en ti refleja, ahora estás conmigo Puede ser Que ya nunca más vuelva a aparecer Pero si me dices de él Es solo una fiebre que arderá Un latido de más Dime qué se siente Dime qué se siente Puede ser Que ya nunca más vuelva a aparecer Pero si me dices de él Es solo una fiebre que arderá Un latido de más Ah, 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 ah